Hay valor en los ojos de quien lucha por amor y entrega su corazón Solo puede hallar aquel que guía el corazón por un camino hasta el final Dueño de la luz que compartió su mano y su fe por el amor Existe un sueño a conquistar Tu destino aguantará toda la angustia al no saber dónde llegar Dueño de la luz que compartió Su mano y su fe por el amor Anuncio Mental Dome Te reitero que han quedado a mi cuidado los asuntos del consejero No los del esclavo que introduce a los visitantes en el salón del poder ¿Para qué quieres ver al don? Es asunto que no te concierne Escriba Haz lo que te digo y condúceme hasta el don Es el único mandato en el que estoy dispuesto a considerarte Pasaré por alto tu ofensa, Missy Pero no me moveré hasta que no declares tus motivos Ya que tampoco puedes cumplir con mi pedido Llevaré yo mismo mi solicitud Apártate 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 o te sacaré yo mismo de mi camino Guarda esa espada, Tardebrek Ten presente el lugar donde te encuentras Apártate, esquiva Apártate 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 ¡Vamos! ¡Ténganse, guerreros! Es la voz del don la que ordena. ¡Guarden esas armas! Exijo una explicación. Tú, a tarde de ver. Mice, don, te pido que disculpes mi falta. No es mi propósito quebrantar la consideración que tú y tu casa merecen. Siempre me he presentado ante ti con respeto. Y ese respeto me ha sido devuelto en el trato que me dispensas. Pero hoy, mice, no fui recibido de ese modo y me quejo ante ti. Solicité ver al consejero y se me hizo esperar sin respuesta. Este joven guerrero me exigió declaraciones que solo debo al don o a mi seguidor fue la ofensa lo que me arrastró a la violencia, mice. Mice Geline atiende a alguno de los asuntos del consejero que se recupera de una dolencia. Son noticias que precisaba oír de tu boca, don. La causa de este enfrentamiento ha sido, pues, un malentendido. Consideré ofensivo lo que no era sino el exceso de celo de un joven. Al asumir algunas ocupaciones, sin tener la suficiente experiencia para ello. Algo muy natural. Ciertamente. Consideremoslo, pues, un malentendido. Iremos por terminado tan enojoso asunto. Ya estás en mi presencia. ¿Qué quieres decirme? Mis oídos están atentos a tus palabras. Se trata de la celebración del consejo, mice. Ya dije mi parecer al respecto a Tardebrek. Mi heredero aún no ha visto la luz. Cuando eso suceda, lo haré convocar. Lo sé. Y sé también que cuando este acontecimiento se produzca, tú lo harás saber a todos los jefes para que compartamos tu buena fortuna, que es también la de Iztahar. Pero es un acontecimiento que no rige en los mortales, como tú mismo me hiciste saber de tu boca. Y no se puede establecer un plazo con certeza. El alumbramiento de tu heredero parece demorar. Y hay asuntos que deben tratarse en el consejo. Quejas contra los comerciantes. La decisión de levantar una muralla en la zona baja, donde comienzan los pantanos. Es por eso que he venido ante ti, mice. Si convocas el consejo, menguaría la intranquilidad de los jefes. No te falta razón en lo que dices, Atar. Celebraremos el consejo con independencia del nacimiento del Domi para tratar esos asuntos que dices. En cuanto el consejero Vidor esté de vuelta, lo haré convocar. Hazlo saber así a todos los jefes. Mice. No dudo del pronto restablecimiento del consejero Vidor. Y tal es mi deseo. Pero sabes que cuando los años pesan, las dolencias demoran en sanar. Para mitigar la intranquilidad de los jefes, el consejo debe celebrarse lo antes posible. El consejo no puede celebrarse sin la presencia del consejero. Así es. Pero ya que has dado a Gelino la facultad de encargarse de algunos de los asuntos del consejero, sería un consejo donde no se tratarían asuntos de importancia y su celebración calmaría las pasiones que agitan a los jefes. Don, existe una razón para no celebrar el consejo. Atar olvida su repulsión cuando supo que yo atendía alguno de los asuntos que normalmente trata el consejero Vidor. ¿Acaso otros jefes no se negarán con tanta violencia como Misa Atar al verme ocupar el sitio de mi pariente Vidor en el consejo? Darme tal atribución atizaría más bien las pasiones que aquitan a los jefes de Iztahar. Es justo el juicio de Gelín Atar. Confío en que estés de acuerdo conmigo. Así es, Misa. Entonces esperaremos el regreso de Vidor para celebrar el consejo. Esa es mi decisión. Puedes retirarte a tarde, B. Hay más virtudes en ti de lo que yo estimaba. ¿Quieres algo de mí o... o sólo te trajo la presencia de Atar? Tengo un asunto que poner en tu conocimiento, Mise. Guardo en mis aposentos una extraña criatura. Una mujer. Su comportamiento y su ropa son extraordinarias. Y por lo que he podido extraer de sus palabras su origen y la forma en que Iguachirala parece estar relacionado de alguna manera con los dioses masos. Levántate. Que pueda ver el fondo. Mírame, Iniciador. Y responde. ¿Cuál es tu deseo en la Ciudad Sagrada? El deseo del Iniciado en la Ciudad Sagrada es que se le considere digno de ser ungido por Hatri para convertirse en uno de sus elegidos. ¿Y tú te consideras digno? Venerado. Soy un Iniciado y como tal no debo hacer un juicio sobre un asunto que no me concierne. Esa es cuestión que debe decidir mi Vendor y yo sólo acatar. En cualquier caso seguiré sirviendo fielmente a la Ciudad Sagrada y a ti venerado. ¿Puedo hacer café? No desmereces los elogios que recibí acerca de tu persona. Doy mi conformidad al parecer de tu mentor que te considera maduro para ser ungido. es por ello que voy a someterte a una prueba que te hará digno de recibir la marca de Hatri. ¿Eres tú el que lleva los alimentos a tan agua y el Vidente? No es cierto. Cierto es venerado. Una vez el Vidente habló para ti. ¿No es verdad? Sí, venerado. Yo lo hice saber. Lo sé. Nunca más volvió a dirigirte sus palabras. No, venerado. ¿Y tú? ¿No le has hablado a él? No, venerado. Hatri hubiera quemado mi lengua y yo hubiera mordido mi garganta. Está prohibido. No lo estará para ti, Exuán. Hablará Satanáubi. Esa es la prueba que te impongo. es quien habla por mi boca. Es él quien romper un mandato de silencio. Hablarás Satanáubi. O tendrás de él esa palabra que yo necesito por el bien de la ciudad sagrada. Te he distinguido con mi favor designándote para una prueba de atacar el cáncer. Ahora te corresponde a ti ser digno de esa prueba. acatarás Exuán yo acato venerado. Eso esperaba de ti Exuán. Levántate. Has de hacer que Tanáubi hable para ti y guardarás todo cuanto por él sepas. Yo te volveré a llamar para que vierta en mí todas sus palabras. Nadie deberá saberlas. Solo yo. Continuarás comportándote como un iniciado más. Y recuerda mis palabras sexuales. Si no te haces digno de la marca de Hatri morirás como el peor y más indigno de sus enemigos. Ahora vete. ¿Y si fuera una trampa que nos han tendido los ungidos de la ciudad sagrada? En la ciudad sagrada jamás ha entrado una mujer me hice y los ungidos nunca harían un trato con ninguna en ningún lugar tampoco hay mujer sobre el suelo de Chiralag que se atreva a llevar consigo esa insignia. Dicen que su poder malévolo puede dejar estéril a cualquiera que lo toque. ¿Y qué se sabe del otro viajero? Nada sabe de él desde que los guerreros de Atal lo dejaron abandonado dándolo por muerto. ella afirma que no lo está cuando insistí en preguntarle por qué podía saberlo con tanta certeza me respondió él no puede morir. ¿Cuál es tu parecer Helín? ¿Será que los dioses mansos han regresado? yo no puedo asegurar nada tampoco podría negarlo consigno que en ella todo es muy extraño y que en sus palabras no parece haber falsedad dice haber tocado el polvo de Chiralag una estrella y luego declara que no es inmortal jamás he visto tejidos como los de sus ropas ni mujer alguna que tuviera sus maneras pero comió bebió y durmió en mi presencia igual que cualquier persona los cánticos más antiguos hablan de dioses que en todo imitaban a los hombres bupleo y pavirno negaron siempre su naturaleza inmortal no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La trataremos con el respeto que se merece un visitante ilustre. No es usual en nuestra casa que una mujer de elevada condición no cubra su rostro, pero le dispensaremos una acogida digna. El tiempo dirá lo que debamos saber. Si es mortal, no tendrá queja de nuestro trato. Si es inmortal, no se verá disminuida. Te encomiendo muy especialmente su atención. No te apartes por mucho tiempo de su presencia. Observa sus reacciones. Escucha sus palabras. Evita, sin embargo, que se sienta vigilado. Todo lo concerniente al nuevo huésped debe permanecer en absoluta reserva. Nada puede trascender hasta que no sepamos quién es verdaderamente esta mujer que nos visita. Es algo... Es algo... ...que necesito saber y no ni de ser por tu lado. Y tú, donde cayó la estrella, sigue su rostro. Busca entre sus cenizas y compruébase lo que ha dicho el oyente cierto. Si los dioses mansos han vuelto a pisar el polvo de Chirarán, la ciudad sagrada deberá prepararse para enfrentarlos. Hace días que no pruebas alimentos, hija mía. ¿Qué va a ser de ti? Escucha a tu vieja esclava, Coré. Bébete el zumo. Tienes que seguir viviendo. Quizás Pupi y Paviro y tengan piedad. Ellos pueden conducirme donde mi madre y mi hermana haré. Los dioses quieren atraerte a su seno con promesas engañosas. No los escuches, Coré. No abandones a tu vieja esclava o bura. Quizás tu hermana reje aliente aún. Tal vez la volveremos a ver. Tú eres lo único que yo tengo y cambias. No te vayas, mi pequeña piedra luminosa. No abandones tu cuerpo todavía. Saca tu esclava. Tu mano y la empuñadura de tu espada deben ser como una sola piedra. Inseparables. Mueve la hoja. Que la toque la luz. Empuñala con fuerza. La espada solo abandona la mano de un guerrero junto con su último aliento. Recógela. No te quejes. Un guerrero no se queja. El dolor muerde en su carne pero nunca se asoma a sus labios. Vamos. De nuevo. No. 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale el puente! ¡Vale el puente! ¡Vale el puente! ¡Ven muchas batallas por ganar! ¡Ven una leyenda a continuar! ¡Ven un nuevo dios es la amistad! ¡Ven un nuevo dios es la amistad! ¡Ven muchas batallas por ganar! ¡Ven muchas batallas! ¡Ven muchas batallas por ganar! Amén.